Tras una campaña primaveral menos intensa de lo habitual, el pequeño comercio de la capital murciana aguardaba con cierto optimismo la llegada de los meses estivales, periodo de rebajas que no ha tenido el resultado que se esperaba. El mes de agosto ha sido un desastre, obviamente, porque Murcia es sitio de playa, la gente tira a las playas y demás, y los tiempos que ha hecho un poco mal tiempo en las playas, pues bueno, se ha notado más el turismo en la capital. Teníamos más esperanzas puestas en las rebajas y no, tampoco. De hecho, si miráis un poco, la tienda sigue llena de ropa y está todo de rebajas. O sea que no hay espacio todavía, como en otras campañas en esta época, pues ya se notaba, había que sacar las nuevas colecciones, porque la tienda se quedaba como un poco vacía y triste, y ahora está todavía llena de ropa. Lo que podría explicar una tendencia percibida por algunos establecimientos. La gente ya no se espera a la época de rebajas para comprar un producto, sino que se va comprando conforme hace falta. Se aprovechan mucho las ofertas y las promociones puntuales que en los establecimientos hacemos, pero ya no se esperan tanto al momento de rebajas. Entonces ya como que las rebajas son un poquito más calmadas de lo que solían ser antes. Algo que comprobamos a pie de calle, preguntando a los ciudadanos si han comprado mucho durante las rebajas de verano. No, nada, la verdad que nada. Nada, muy poquito. Cuando veo algo que me gusta, sea rebajas o no, o lo necesito, pues me lo compro, no espero a rebajas. O sea que este año ha sido menor la compra, sí. Yo no he comprado nada. Se ha vendido menos porque no han bajado los precios, o sea, en realidad se mantienen y si estamos en rebajas se supone que son saldos. Entonces para estar comprando al mismo precio, pues prefiero lo comprar. He comprado menos, la verdad. Así las cosas, los comercios del centro capitalino aún mantendrán promociones y descuentos de cara a las próximas semanas, con la esperanza de que la nueva temporada traiga también mejores cifras.